Seguimos en Maldiciones Lunes, ya se viene la partida definitiva de Barbie Marino, ya la tenemos casi metida dentro de un barco con todas sus cosas que ya se va, pasaron los chicos de Alegro, estuvo también el Club de la Serpiente, pero ahora Bahía Blanca viene aquel que sabe que tiene más de mil años de edad y digo esto porque Pink Floyd es una banda que a más de uno lo ha hecho estremecer. A más de uno lo ha vuelto loco, he visto gente que en VHS miraban, decían mirá otro ladrillo en la pared, en aquellas épocas en donde el VHS estaba full y conseguían la película de Pink Floyd The Wall. Hoy tenemos nada más ni nada menos que a gente que viene a tener esta experiencia Pink Floyd, tributo a Pink Floyd, él es nada más ni nada menos que Diego Martínez que está con nosotros para conversar de todo lo que se viene a Bahía Blanca, Prisma. Hola, ¿estás ahí? Hola Víctor, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Muy bien, me estabas esperando, te estabas durmiendo, por favor, perdón. Te vi ahí en una situación así, mirá, te digo cómo te vi, te vi así, mirá. Está bien, estabas así, estaba casi durmiendo, pero no, pero... Y así es así también, mirá. Así es así y me asusté en un momento y digo, se nos va en vivo, no viene acá Bahía. Ay, pero bueno, acá estamos, estamos bien, estamos impecables. Bueno, me encanta, escuchame, ¿vienen a Bahía Blanca? Porque ustedes siempre vienen cada dos por tres, ahí están viniendo y está buenísimo eso, que Prisma esté acá en nuestras tierras otra vez. Vos sabés que el otro día veía a alguien que en alguna de las redes sociales nuestras ponía, es la sexta vez que los voy a ir a ver, con lo cual caí en la cuenta de que fuimos seis veces a Bahía, o sea, con esta va a ser la sexta vez, así que casi hay un romance permanente, porque la banda tiene nueve años de actividad y si fuimos en esos nueve años, incluido la pandemia, seis veces, es porque Bahía nos recibe siempre muy bien, ¿no? Y yo creo que Bahía tiene muchos, podríamos decir, Pink Floyderos, podríamos llamarlos así, Pink Floyderos, un montón, tiene un montón de gente que aún le sigue gustando Pink Floyd y otros que recién también afloran y escuchan Pink Floyd y les quema la cabeza forever, porque a vos te ha pasado eso, desde la primera vez que escuchaste Pink Floyd, ¿qué dijiste? No, te volviste loco, o no, ¿cómo fue ese comienzo con Pink Floyd? ¿Cómo fue esa amistad con Pink Floyd? Vos sabés que, bueno, por supuesto que yo soy un tipo grande y escucho música desde muy chico, y más bien era más de la música dura, exploraba el lado del heavy metal y el hard rock, y por ahí me decantaba en mi adolescencia, y a Pink Floyd lo tenía a un costadito, pero cuando maduré emocional y mentalmente, y me puse a prestar más atención a la música, encontré una referencia sonora y emocional que no abandoné nunca más, y que, bueno, me he podido dar el gusto de interpretar a lo largo de todos estos años, ¿no? Así que Floyd ha alcanzado el estatus de música clásica, de rock clásico, y entonces le gusta tanto a un filipino como a un colombiano como a un canadiense, y por supuesto a un argentino, entonces trasciende fronteras, trasciende edades, vos ves en el escenario, ves abuelos, padres e hijos, así que estamos de alguna manera emparentados y humildemente interpretando una música que sabemos que le ha volado la cabeza a mucha gente. Y que es como decía yo al principio, que se juntaban cuando no podían ver la película como se puede ver hoy en día de la nada, antes era como decir, el que la tenía grabada, súper grabada o lo que sea, y se juntaban a verla, era como ¡guau! Y era toda una revolución, y que el que le gustaba, o le sigue gustando Pink Floyd, pero más en esa época que le gustaba, era que parecía que salía a cazar a nuevos fans, contándole toda la locura o todo lo que sentía al haber escuchado a Floyd que le entraban por las venas. Entonces ahí es donde también se empezó a propagar muchísimo más y se hizo como un culto a Floyd muy, pero muy grande, muy grosso. Sin duda. Aparte, dos cosas te digo, con respecto a la película que vos decías, yo la debo haber visto a los 13 o 14 años, por supuesto no la entendí, y salí como shockeado. ¿Te acordás que había como una especie de lugares de videos donde pasaban videos, y vos ibas y veías ahí, porque no había otra manera de acceder a un video musical que no sea un lugar que pasara videos? Así que recuerdo haber ido una temporada en la costa a verla, y por supuesto quedé con un shock de no entender por dónde venía la locura que después empecé a comprender. Pero volviendo a la banda, Floyd fue una de las pioneras como músicos en hacer lo que quisieron. Es decir, nunca se siguieron a las modas, grababan lo que querían, experimentaban con los tiempos de las canciones, hacían canciones de 20 minutos, nunca siguieron los clichés de los productores, y esa tendencia que marcó Floyd de hacer lo que se querían artísticamente, después la bajaron a bandas como Radiohead y demás. De ahí el valor también de gente que dijo, voy a grabar lo que quiero, y encima se volvía una de las bandas más populares del mundo, haciendo lo que querían. Así que, bueno, nada, sin duda el impacto que ha tenido en la vida de toda la gente que le gusta la música ha sido muy grande. Y por ejemplo, vos hizo algo, también un click muy grande, porque me decías que por ahí eras de escuchar mucho más algo más pesado, vayas a ver en ese momento, podremos decir que yo, no sé, un Motley Crue, Twisted Sister, un Rat, un, qué sé yo, un montón, un Maiden, por decir algo re loco, porque Maiden, con el tema de sus bajos y sus guitarras locas, te llevaba a navegar por un mar de un sinfín de melodías, pero Pink Floyd era como algo que, por ahí, no lo entendías mucho, cuando bien dijiste vos, con el tema de la película, entendías un Horaca, decías, ¿qué pasa acá? Y así todo, también tenía una locura hermosa musical que te metía ahí adentro y no podías salir nunca más, que es lo que le pasa hoy en día a todas las personas que siguen consumiendo Floyd como el primer día. Es un viaje emocional, un viaje para los sentidos, los shows estaban acompañados siempre de una puesta en escena que te hacía volar, viajar, experimentar con lo visual, desde el comienzo, en su época psicodélica, ellos eran los pioneros en hacer como proyecciones con aceite en movimiento, te acordás toda esa época psicodélica de los fines de los 60 que fue tan creativo en Londres, y a partir de ahí siempre la experimentación, y en esa experimentación el que le gusta la música entra en un viaje y de alguna manera es un poco lo que caracteriza a la música de Floyd. Así que sin duda el impacto ha sido tremendo, y bueno, por lo menos en mi vida, yo, volviéndote a lo que te decía, yo llegué a darme el gusto de tocar en una banda tributo ACDC, que era una de mis bandas favoritas, y con el tiempo me fui enamorando de la música de Floyd, Gilmour siempre me gustó, siempre me gustó, estaba en mi top 3 de guitarristas, y bueno, y las cosas llevaron a que me toque hacer ese papel en Prisma desde hace ya varios años, y lo disfruto enormemente, enormemente, porque es un guitarrista de un gusto supremo. Qué lindo, qué lindo, me hiciste pensar con ACDC, los primeros discos que el otro día estuve escuchando, los tres primeros, primeros discos de ACDC, y no lo podía creer, digo, ¿cómo no estoy escuchando esto otra vez? O sea, ¿viste que hay discos y cosas que vos a veces los escuchaste, los reescuchaste, como los primeros de Kiss, como un montón de cosas, que cuando los volvés a retomar después de años, los primeros, los Rolling, qué sé yo, cualquiera, es decir, mira esto, es una joya, ¿cómo no? Si lo escuchaba tanto antes. Me pasó con el primero de Motley Crue el otro día, no sé por qué salí con... Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero ubico la tapa y todo y lo he escuchado mucho, sí. Y vos decís que encima, yo me acuerdo que lo escuchaba en vinilo, porque en esas épocas teníamos vinilos, que se cuidaban como oro soplando, que no sé, la púa cuidando todo, escuchar las canciones, el surco, la do A, la do B, una locura, pero engalopante, hermosa. Y hoy en día, como es todo más fácil, por ahí, el otro día me puse a escuchar tres discos de un saque de Isisi, hace dos, tres días atrás. No podía creer, volver otra vez, como a una raíz, en donde te volvés loco, te parece que te pasaron un hielo por la columna. Hermoso. Yo creo que Bon Scott, el primer cantante de Isisi, a mi criterio, es el showman más grande que ha dado el rock, a mi criterio, un tipo cautivante desde la sencillez, desde la crudeza. Después, en Argentina fue tomado bastante, todo el rock barrial y qué sé yo, pero Bon Scott lo hacía en los 70, sin pensar en ningún cliché estético, y era un tipo con una personalidad en el escenario increíble. Así que sí, también me di el gusto de tocar Isisi, pero bueno, desde hace ya varios años me toca el placer de hacer la música de Floyd, que es el espectáculo que vamos a llevar a Bahía este sábado, ¿no? Bueno, este sábado vas a estar acá en Bahía Blanca y vas a romper nuevamente los esquemas de toda la gente, muchos nuevos, porque van a ir muchas personas nuevas que dicen, uy, yo no lo vi, porque aquel que lo vio seis veces, cinco, cuatro, tres, dos, una vez, y quiere llevar siempre a otro, porque Floyd tiene eso, que me parece que mientras sigan existiendo estas inyecciones floideras, nunca va a calmar la locura de Pink Floyd, porque siempre hay uno que va a decir, vamos a ver a los chicos de Prisma y vas a flashar, y ahí, dale, que dale, y va a escuchar Floyd, y la próxima vez que vengan va a estar ese con otro amigo, porque generalmente pasa eso y es hermoso. Sí, sin duda, es lo que nos ha permitido ir recogiendo esos frutos a través de todos estos años de gira, llevamos casi diez años de gira, nueve años de gira ininterrumpida, no hemos parado nunca, y vos vas viendo en cada ciudad en la que volvés, o que el padre trajo al hijo la primera vez, y ya después el hijo volvió con un amigo, y de alguna manera nos vamos pasando entre todos, porque en definitiva somos todos amantes de la música, y en particular en este caso nos une por ahí Pink Floyd, pero en definitiva nos vamos pasando la aposta del rock, y para mí es, como un veterano del rock, es bastante satisfactorio mantener de alguna manera la llama encendida, en nuestro caso interpretando música que es fantástica, pero eso nos va haciendo de alguna manera juntar cada vez más amigos en cada lugar donde vamos. ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! Entonces, este sábado Prisma, nada más ni nada menos que Prisma y con toda esta experiencia de Pink Floyd, así que te quiero agradecer un montón, Diego, el hecho de que me hayas abierto la puerta de tu hogar y podamos conversar todas las cositas hermosas que conversamos, pero vas a estar ya no más ahora este fin de semana acá en Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias a vos, Víctor, por tu amabilidad, por el espacio, invitarlos a todo al Teatro Don Bosco, las entradas se compran en ticketbahía.com o en la boletería del teatro, 21 horas con toda la experiencia Pink Floyd, pasando por muchas de las épocas de la legendaria banda británica, así que los esperamos a todos, a toda la gente de Bahía y de alrededores. Qué lindo, muchísimas gracias. ¿Con qué tema de Pink Floyd querés que nos vayamos? Uy, me encantaría que pongan un brief, por ejemplo. Eso es lo que te gustaría y lo tengo el operador que están a full ahí, como quien dice, sacando rayos, chispa de las manos, hay olor a pelo quemado, mirá, de la, están como locos. Ahí está. Espero que lo encuentren. Ya lo encontraron. Muchas gracias, Diego, querido. Gracias por todo. No, por favor, nos vemos. Diego Martínez de Prisma Pink Floyd Experience. Seguimos, ya viene BAM que se nos va.